¿Se puede saber qué te pasa? Estoy muy harto de tu forma de tratarme. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Yo te hablo como me da la gana. Oye, basta ya, ¿eh? Ya puedes abrirlos. ¡Constantino! ¿Que ya puedes abrirlos? Pues si eso es así, yo creo que tengo sitio para ti. Porque Leonor se viene a vivir aquí al hotel con Constantino y su habitación queda libre. ¿Así que si te interesa compartir el piso? Sí, me interesa. ¿Cuándo puedo mudarme? Pues mañana mismo. ¿Ah, no? ¿Entonces? ¿Cómo son? Porque yo veo muy claro de qué va este rollo. A mí no me explicas nada y a él se lo cuentas todo. ¿Cómo le llamas tú a eso? No me toques. ¿Pero quién eres tú y qué haces aquí? ¡Ya estoy aquí! ¿Qué? ¿Pero papá qué haces aquí? Pues, verás, es que... De esto que he hablado de Maya, a Constantino ni palabra. Porque no es el momento de darle otro disgusto. Ya me enteraré yo por mi cuenta qué tipo de elemento es este señorito. Pinta de muñecas que se compran con tacones que sujetan a cada estas huecas. Y te miras y te pones y te aparentas a los baby peca. Nenas, hay venido, vamos a volar. Regálame una historia. Hola, Gustavo, soy Lucía. ¿Qué tal? Oye, ¿ha habido alguna novedad? Ya, has estado toda la noche en recepción y nada. Bien. ¿Y del otro? Vale, muchas gracias. Venga, ahora nos vemos. Chao. ¿Qué? ¿Nada? Nada. Gustavo ha estado toda la noche en recepción y no ha habido ninguna novedad. Y acaba de llamar otra vez a todos los hospitales y nada. Pues vaya, ya me dirás qué vamos a hacer nosotros. Pues no lo sé, pero yo no me puedo quedar aquí sentada esperando. Pues a mí se me acaban las opciones. ¿Por qué no cogemos el coche y nos damos una vuelta por el barrio o por su antigua calle? Sí, pero porque ya no podíamos desayunar, ¿no? Bueno, mira, si quieres voy yo y tú te quedas aquí por si acaso llamar por teléfono. ¿Has visto la puerta? A lo mejor la dejamos en torno a la noche. No, 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 la cerramos, eso seguro. ¿Seguro? ¿Tú has cambiado de sitio el bolso de Monse que estaba aquí? No, 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 el bolso... Estaba ahí, ¿es verdad? Vamos, me acuerdo perfectamente porque yo mismo guardé su móvil dentro. Llama a ver si está en otro sitio de la casa. Perdón. Apagado o fuera de cobertura. ¿Monse? ¿Monse, estás ahí? Que no, Lucía, que no, que no hay nadie. Pero Monse ha estado aquí. Tengo miedo, Pablo. Se ha venido esta noche. Ha podido entrar en la habitación y nos ha visto durmiendo juntos y podría hacerle daño al niño para vengarse. Que no, que no, que no, no te preocupes. Además, Monse no está tan loca para llegar a hacer algo así. ¿Eh? No me puedo creer que te vayas así por las buenas. ¿Por qué te vas? No me iba a quedar aquí toda la vida, ¿no? No, pero así, tan deprisa, tendrás que buscarte un apartamento. ¿Quieres que te ayude a buscarlo, uno bonito, por aquí cerca? Ya tengo uno estupendo. ¿Ah, sí? Habías tomado una decisión y no me habías contado nada. ¿No estás a gusto con nosotros? Con vosotros estoy estupendamente, Bárbara. Sobre todo contigo. Que te has portado conmigo como si fuera un hijo más. ¿Entonces? Entiéndelo. Yo te estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Pero seamos realistas. Yo no soy de la familia. Y ahora que tengo un trabajo, no sé, es normal que quiera vivir solo, ¿no crees? A lo mejor tiene razón. Pero es que me da mucha pena que te vayas. Tampoco me voy a mudar de ciudad, ¿eh? Ya. Hijo, Julián se quiere ir de casa. Dile algo, a ver si a ti te hace caso. A mí me parece muy bien que se vaya. Si se quiere ir, que haga lo que le dé la gana. ¿Pero qué os pasa? Uy, ¿esto qué es? Bueno, espero que esto me sirva de disculpas. Por haberme dormido la noche de bodas. No tienes por qué disculparte. Las cosas no salieron como esperábamos. Estábamos los dos muy cansados. ¿Quién lo iba a decir? Marido y mujer. Para el resto de nuestra vida. Pero estoy pensando, Leonor, que para que el matrimonio se complete técnicamente, debamos consumarlo. Bueno, si tú quieres. Ardo en deseos. A ver, espera, yo te ayudo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, perdóname! ¡Te he hecho daño! ¡Me he roto la nariz! ¡Ay, a ver! ¡Cuidado, cuidado, que me arrancan la cabeza! ¡Ay, a ver! ¡Ay, cuánto lo siento! ¡Ay, ay! ¡Tiene sangre! No pasa nada, Bárbara. Está todo bien. ¿Seguro? Os echáis unas miradas que no es normal. Algo está pasando entre vosotros y no me lo queréis contar. Mamá, por favor, no inventes historias donde no las hay. Entonces, ¿por qué te parece tan bien que se quiera ir? No es que me parezca tan bien, a ver si me explico. Julián es un hombre adulto. Si se quiere ir, pues que se vaya, que haga lo que le apetezca. Ahora está trabajando. Si quiere vivir fuera de aquí, que lo haga. Es lo que hace la gente normal. Además, viviendo fuera, igual le es más fácil encontrarse a sí mismo. Recuperar la memoria. ¿Eso es así, Julián? Sí. Bueno, has tomado una decisión y yo no voy a hacer que cambies de opinión. Pero antes de irte, quiero darte una cosa. Jorge, antes de irme, yo quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. Cuanto antes te vayas, será mejor para todos. Mi agradecimiento es sincero. Te has portado conmigo como si fueras un hermano. No seas cínico, por favor. Aquí tienes las llaves que trajeron. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, te llamaré para ver cómo os va. Vale. Lo vamos a echar de menos. Mira que tiene la cabeza más dura que una piedra. Te juro que lo he hecho sin querer, cariño. Ya lo sé, tonta. Lo que pasa es que con el porrazo ese no hemos terminado lo que teníamos que haber empezado. ¿Quieres que lo intentemos otra vez? Ay, vaya, Dios. ¿Sí? ¿Quién es? Soy el padre Benigno. Ah, padre, ¿cómo está usted? Muriéndome, por culpa vuestra. Ay, por Dios, padre, no diga esas cosas. Trae para acá. Oye, tú, agonías. ¿Es que me vas a fastidiar también el día después de la boda? Ladrón, te vino. No me voy a ir de este mundo hasta que confieses tu pecado. ¿Sabe lo que te digo? Que por mí te puedes morir cuando te dé la gana. ¡Breje! Te vas a pudrir en el infierno. Anda ya, hombre, ya, hombre. Constantino, ¿estás bien? Si se cura de los demonios, me saca de mis casillas. Bueno, será mejor que salgas a que te dé un poquito el aire, ¿eh? Oye, Leonor, ¿no te importa que lo intentemos en otro momento?